¿Quién es el próximo? ¿Quién es la próxima? Los mejores imitadores. Uy, Pipo Chiponati. Te voy a decir algo. Yo sabía. Uy, ya entró también con energía. Arranqué cantando mucho con Walter Olmos. ¿Dónde está Pipo? ¿Dónde está Pipo? Está revolucionando. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero... ¡Pipo! ¡Alguna Fernández! ¡Pipo, ¿dónde es Pipo? ¡Alguna Fernández presentes en dirección! ¡Voy Pipo! ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Pero estás listo, Pipo? Estamos listos, sí. Pero pará, pero yo también quiero un delantal como el tuyo. ¿No hay uno? ¿No hay uno de sobra? ¿Un pintorcito? Un delantal para la Luna Fernández, por favor. A ver, por favor. No, es que estaba hablando Brian, no me daba bola. Ah, mirá todo. Sí, me miraba. A ver. Anteojo, bien. Muy bien, Luna Fernández, entonces. ¿Sos sabernos? Pará, pará. Ahí está, ¿eh? A ver. El guardapolvo. ¿Qué tema será? Perdón, yo fui abanderada. ¿Vos, Drago? ¿En serio? Sí, en serio. Mirá que bien. ¿Se puede comprobar eso o no? ¿Vos? ¿Se puede comprobar eso? Por supuesto. ¿En el boletín? ¿Hay fotos? Yo también, en quinto grado. ¿Eh? En quinto grado. No, pero en séptimo cuenta. Ah, y claro, cuando te egresás. Claro. Sí, en séptimo y en quinto año. En quinto es porque te lo dan de onda, qué sé yo. Y bueno, sí. Ahí está. Ahí está, mirá. ¿Va? ¿Y qué? Ah, perdón, los bailarines también. Ah, también. Y más o menos, vengan entonces. Ah, mirá. Y más o menos que... Perdón, yo no porque estoy en la facultad ya. Esto es un acto escolar. Ok. Me escapé antes del curso. Bueno. Ajá. Muy bien. Y cuando quieras música, dale. Dale. ¡Vamos! A ver. Sí. Desafío de invitadores. Eso, la gente ahí en casa. Vivo Chipolati. Este es un homenaje a los alumnos y a los estudiantes de la Ayer, de hoy y de La Plata. Muy bien. Igual habla. Todos conmigo. A ver. Y es corte. Y muy galante. Me encanta. Educado por el demás. Igual. En su escala de valores. Y lo primero es estudiar. Eso. Y muy correcto. En sus modales. Moderado al criticar. Nunca se copia de nadie. Y a nadie. ¿Y cómo dice? A ver. ¿Qué? Y es el estudiante. Estudiante de verdad. Eso. Y es el estudiante. El ejemplo universal. Y los estudiantes. Te queremos saludar. Ahí va. Entrando esta canción. Con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. Eso. Vamos todos, ¿eh? ¿Cómo dice? Lo molesta. Y en historia es el primero. En latín es el mejor. Ahí va. El más clase aunque haya huele. Y entretiene al director. Lo idolatran. Claro. Lo quieren embalsamar. Ahí va. Para ser un monumento al estudiante. Vamos todos. Vale. Y es el estudiante. Estudiante de verdad. Eso. Y es el estudiante. El ejemplo universal. Me encanta, Pipo. Y los estudiantes. Te queremos saludar. Entonando esta canción. Con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes. Estudiantes a estudiar. Eso. ¿Cómo dice? A ver. Muy emotiva esa etapa. Ah, sí, sí, sí. Sí. A ver. Desafío de invitadores. Ok. Hijo Chipolati. Un alumno de sexto grado. Un alumno de sexto grado. La carrera terminó. Feliz. Las aulas están vacías. Vacío mi corazón. Lo saluda la maestra. Y lo saluda el director. Que es el estudiante. Porque hay gente que pasó quinto grado. O sea, secundario, facultad. El ejemplo universal. Con grado, doctorado. Y los estudiantes. Todo eso viene. Te queremos saludar. Todo esto es vivo. Entonando esta canción. Con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes. A estudiar. Eso, arriba. A estudiar. Ahí va, ¿eh? A estudiar. ¡Ese es! ¡Buenos! ¡Está bueno! Uy, quedaste ahí, ¿eh? ¡Ya empezó! ¡No! ¡Qué capo, Pipo! Lo das todo hoy, güey. Tremendo. Muy bien, alumno, Fernando. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién pasa en la gran final, ¿eh?